Vamos a tirar polotellado, Michael. Vamos a tirar, pero antes... Muy buenas noches tengan ustedes, el 1, 2, 3 ya va a comenzar. Suba el sonido de su aparato, porque a mí nadie me hace callar. Basta de angustias y de problemas, al 1, 2, 3 vamos a jugar. Y que se chichen si armamos ruido, porque a mí nadie me hace callar. Habrá sorpresas y habrá regalos, y muchas cosas que yo me sé. Ponga atención, porque en este instante va a dar inicio, va a dar comienzo. Es cuando empieza el 1, 2, 3. Buenas noches y muchas gracias por acudir a su cita de los viernes con el 1, 2, 3. ¿Lidia? ¿Quién? A sus órdenes, mi capitana. Muchas gracias por esa muestra de disciplina marinera. Bueno, y yo sé que vais vestidas de piratas, porque el tema del programa de hoy será El Caribe, siglo XVI. Y os repito que estáis guapísimas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y vosotras también, ¿qué? ¿Cómo se prepara la noche? Dispuestas a zarpar, mi capitana. Dispuestas al abordaje, mi capitana. Dispuestas a zarpar, mi capitana. ¿Pero tú has oído lo que han dicho? Sí, una está dispuesta a zarpar, o sea, a echar una zarpa, como los gatos. Otra está dispuesta a abordar, y eso me parece muy bien. Su dedalito, sus agujitas. ¿Pero tú has oído lo que ha dicho es la rubita inglesa? Esa ha dicho que está dispuesta a todo. Oye, ¿qué será eso de a todo? Sí, sí, que está dispuesta a todo. Oye, ¿tú la viste el otro día vestida de Cleopatra? No. ¿Que no la has visto vestida de Cleopatra? ¿Cómo la voy a ver vestida de Cleopatra si sabió cómo su mother la echó al war? Salvo la corona y la peluca negra, todo lo demás en pura porreta egipcia. ¿Y tú oíste la letra? Pero qué escándalo. César, yo quiero un centurión. Oye, ¿y cómo usted querría un centurión si no llevaba ni falda ni pantalones? César, yo quiero un robo para mí. Bueno, vamos a dejar el tema, ¿eh? Bueno, de la canción de mi respasado. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque las lenguas de doble filo ya están largando por ahí y creo que tienen razón. ¿Pero largando qué? Bueno, ¿cuál era la letra de la canción de la inglesita? César, yo quiero Roma para mí. Pues hija, está clarísima. ¿El qué? César, yo quiero Roma para mí. Eso es lo que todos los días Paloma Gómez Borrero le canta a Calviño. ¿Y lo canta vestida con el bikini negro y con los colgantitos blancos? No. Bikini amarillo con perlitas blancas. ¿Y por qué? El color del Vaticano. El pasado marca mucho, hija. Sí, una vez canto en bikini. ¿Solo una vez? Claro, con estos fríos ahora canta vestida de guardia suiza. Perdón a quien las interrumpa, pero les recuerdo que oye el programa. ¿Qué va? Si lo que hay en juerga. ¿En juerga por qué? Hombre, por lo que les ocurrió. Los concursantes se joviaron la semana pasada. ¡Qué risa! Mira que estuvieron todos los programas, decían ellos. Y queremos un padrino. ¿Y quién nos puede apadrinar? Venga con el padrino. Y va usted la semana pasada y les pregunta... ¿Quién es el protagonista del padrino? ¡Lisa! ¡Se me cayó la cúlita encima! ¡Ah! ¡No queríais un padrino! Pues que os apadrine Marlon Brando y Chico, ¡hala! La verdad es que cuando una pareja de campeones está varias semanas con nosotros, la duda de si seguirán o no una semana más lo hace más interesante. Así que comencemos de una vez. Naomi, ya que el César no te dio Roma para ti, por favor, preséntanos a la primera pareja. María Victoria García y Adelino de Ollos, su matrimonio de Burgos. Mariluz, por favor, preséntanos a la pareja número dos. Cristina, Luca de Tena y Tomás Blanes, son amigos y residentes en Sevilla y Palma de Mallorca. Y, Gloria, tú nos presentas de nuevo nuestra pareja de campeones. María Antonia Victoria y Antonio Lucio, son compañeros de Segovia y esta es... su sexta semana en el programa. Pues nuestra primera pareja, María Victoria, es auxiliar administrativo y Adelino es decorador. O sea, un matrimonio de Burgos. Y Adelino, tú como decorador, ¿qué te parecen los decorados de nuestro programa? Pues a mí me parecen muy bonitos. Lo que pasa es que yo no entiendo mucho de decorados de esto, de televisión. No, sino de... Bueno, es que decoráis hasta las secretarias, ¿eh? Está muy bien. Vale, muchas gracias en nombre de las secretarias. Y aquí, María Victoria, aparte del coche, ¿qué problema le gustaría llevar? Pues el apartamento, claro. Porque es que del chollo ahora no se puede fiar uno. Sí, puede salir cualquiera de los dos. Claro. Bueno, vamos a ver si hoy hay tanta suerte como la semana pasada. Y Naomi le da fuerte, fuerte inquieto en esa máquina y saca muchas pesetas. Venga, Naomi, adelante. A ver, a ver. Un 0, un 1, un 0, un 1, un 1, un 0. Bueno, 36 pesetas. No está tan mal, tampoco. Menos mal que nos hemos bajado de las 25, por lo menos. Así que, que haya mucha suerte. Mariluz, por favor, cuidaros de los piratas. Gracias. Por 36 pesetas, deben decirnos botines de cualquier clase que conseguían los piratas. Y, por favor, no me cambien el tamaño y el color. Botines de cualquier clase que conseguían los piratas. Por ejemplo, oro. Un, dos, tres, respondo otra vez. Oro. Un collar. Un collar. Joyas. Joyas. Esclavos. 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 No es aceptable, ya que han dicho esclavos en masculino, y siempre advertimos que no vale el cambio del género. Y, además, esclava, como sinónimo de pulsera, ha quedado incluida en joyas. Pues sí, es una pena porque al decir joyas también, Abelino, pues te quitaste la oportunidad de haber dicho, pues, una sortija, una pulsera, y de escribir todas las joyas. Vamos a ver cuántas respuestas hay. Lidia, por favor, han sido cuatro respuestas acertadas a 36 pesetas, 144 pesetas. Gracias. 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 Nuestra pareja, nuestra segunda pareja, Cristina, está licenciada en Psicología. Casi licenciada. Casi licenciada. Y Tomás, casi o licenciado en Derecho. Licenciado. Licenciado, bueno. Son amigos de Sevilla y Palma de Mallorca, ¿dónde se conocieron? En Sevilla. Es que fui a estudiar la carrera allí, entonces fueron muchos años. A mí es que me habían dicho que eran novios, y me dijeron, no, no, solo somos amigos. Bueno, Cristina, ¿quién escribió para venir a concursar? La novia de topo. Entonces, ya me creo que no son novios. ¿Y qué azafata te llevarías a una isla desierta, tú? Pues, a Lidia, por ejemplo. Que la novia no nos ha escuchado, ¿eh? No nos ha dicho nada. Que haya mucha suerte. Gracias. Ánimo y a por el batín. Gracias. Por 36 pesetas deben decirnos nombres de océanos y mares. Nombres de océanos y mares, como por ejemplo, el océano Atlántico. Un, dos, tres, responde otra vez. El océano Atlántico. Océano Atlántico. El océano Índico. Océano Índico. Océano Pacífico. Océano Pacífico. El mar Rojo. El mar Rojo. El mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo. El mar Muerto. El mar Muerto. El mar Negro. El mar Negro. El Cáspio. El mar Cáspio. El mar Egeo. El mar Egeo. El Cantábrico. El Cantábrico. El océano Pacífico. El océano Pacífico. Atención que rectifico. Se repitió Pacífico. Sí, pero hasta ese pacífico hay muchas respuestas acertadas. Vamos a saber cuántas. Lidia, por favor. Está muy bien, Mayra. Hay 10 respuestas acertadas a 36 pesetas. 360 pesetas. Gracias. Yo creo que no tengo que recordarlo, pero por si acaso lo voy a repetir, que Toñi y Tonec estudian Derecho, son compañeros de estudio de Segovia y a mí me han dicho que a Toñi la van a hacer reina de un pueblo. No, no, de... Sí, de collado. Sí, de collado. ¿De las fiestas? Sí, sí, vamos, de... Yo creo que sí. Me han dicho algo, o sea que es muy vergonzosa y no quiere, pero... ¿No? No, es un collado hermoso, un buen pueblo, pero no lo sé. Bueno, Donati, ¿a quién tienes que saludar para continuar viviendo? Bueno, no, lo que pasa es que el otro día estuve pasando una tarde muy maja con unos ancianos de Segovia, de la residencia de pensionistas de la Seguridad Social, y yo sabía que les hacía mucha ilusión y tal, que siguen el programa con una seguridad y entonces pues tener un gesto hacia ellos y nada, que vaya bien, ¿no? Y después de lo de Marlon Brando, ¿habéis encontrado padrino? No, de verdad, no tenemos padrino. Pero sí mucho morro. No tanto como parece. ¿De qué hubieras hecho que con esa primera pregunta? Un collar de brillantes, un collar de oro, un collar de plata, lo estaba pensando mientras lo veía. Bueno, pues que haya mucha suerte. Gracias. A ver si están una semana más con nosotros. Marilu, no os dejéis abordar por la pregunta. Gracias. La pérdica número dos ha contestado muy bien. Por 36 pesetas, deben decirnos nombres de barcos de todos los tiempos. Nombres de barcos de todos los tiempos. Y por favor, no cambien ni el tamaño ni el color. Por ejemplo, una fragata. Un, dos, tres, responde otra vez. Una fragata. Una fragata. Goleta. Una goleta. Un velero. Un velero. Acorazado. Acorazado. Un destructor. Destructor. Un dragaminas. Dragaminas. Un bote de remos. Un bote de remos. Un portaaviones. Un portaaviones. Un bote de pedales. Un bote de pedales. Un porta helicópteros. Porta helicópteros. Una canoa india. Una canoa india. Una canabela. Una canabela. Escuchemos la voz de los supertacañones. Al decir veleros, quedaron eliminadas todos los navíos que marchan con velas, por lo que no es aceptable carabela. Bueno, pues es una lástima, pero vamos a ver hasta ahí cuántas respuestas hay, que tampoco está mal. Lidia, por favor. Han sido 11 respuestas acertadas a 36 pesetas. 396 pesetas. ¡Aplausos! Aparece el número 1 va a multiplicar por 144, que bueno, tampoco está tan mal y ahora en estas tienen una buena respuesta, pueden subir esa cifra. Naomi, a ver si tenéis suerte. Aquí, aquí. En los casi 84 años que llevamos de este siglo, han sido pocos, por no decir ninguno, los años que en el mundo no hubo guerras, grandes o pequeñas. Hablando de guerras, las fechas más importantes son 1914 y 1918, principio y final de la Primera Guerra Mundial, y 1939 y 1945, principio y final de la Segunda. No es agradable, pero vamos a hablar de estas dos guerras. Por 144 pesetas, díganos países que participaron en cualquiera de las dos últimas guerras mundiales. Países que participaron en cualquiera de las dos últimas guerras mundiales. Por ejemplo, Alemania. Un, dos, tres, responde otra vez. Alemania. Alemania. Japón. Japón. Inglaterra. Que lo diga Mayra, que lo diga Mayra. Sí, ya, bueno, me lo estaba temiendo en cuanto vi la pregunta, porque no podemos aceptar Inglaterra, sino Reino Unido o Reino Unido de la Gran Bretaña o Gran Bretaña. Así que ya empezamos otra vez. Vamos a ver porque hay muy poquitas acertadas. Lidia, por favor. Solo hay dos, Mayra. Dos respuestas acertadas a 144 pesetas. Doscientas ochenta y ocho pesetas. Bueno, ¿no? ¿No pareja con nuestra pareja de campeones? Con solo la respuesta menos la vez anterior, está la pareja número dos. Por favor, se le sale una pregunta de países. Reino Unido o Gran Bretaña o Reino Unido de la Gran Bretaña. Mami, tú eres de allí, ¿no? Sí. Venga. Al igual que nos ocupamos a menudo de los deportes, queremos hacerlo de la fiesta nacional, a la que tenemos un poco abandonada. Pedimos perdón a los aficionados por el olvido y aprovechamos para que nos digan, por trescientas sesenta pesetas, nombres de toreros de todos los tiempos. Nombres de toreros de todos los tiempos. Por ejemplo, Manolete. Un, dos, tres, responde otra vez. Manolete. Manolete. Curro Romero. Curro Romero. El cordobés. El cordobés. Santiago Martín Elviti. Santiago Martín Elviti. Paquirri. Tomás Campuzano. Tomás Campuzano. Tomás Campuzano. No, 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 no. ¡Anda,енсiano! Me daba la impresión que Cristina es aficionada a los toros. Porque estaban en gana de saltar para decirle algo a todos lados, pero no hay manera. Vamos a ver cuántas respuestas hay. Lidia, por favor, hay seis respuestas acertadas a 360 pesetas. 2.160 pesetas. Hasta luego. Romero y Toñi vamos a multiplicar por 396 pesetas y aquí tengo una buena oportunidad de volver a despegar y alejarse de la pareja número dos. Que haya suerte. Naomi. Yo quiero ser gogo para mí. Se dice que los españoles tienen mucho de Quijotes comparando su forma de ser con la del famoso Hidalgo Manchego. Hablando del Quijote, por 396 pesetas, díganos personajes masculinos de ficción de la literatura universal. Personajes masculinos de ficción de la literatura universal. Como por ejemplo, Don Quijote de la Mancha. Un, dos, tres, responde otra vez. Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha. Leonardo de Bodas de Sangre. Leonardo de Bodas de Sangre. Sancho Panza. Sancho Panza. Sancho Panza. Manelich de Tierra Baja. Manelich de Tierra Baja. Pinocho. Sebastián de Tierra Baja. Sebastián de Tierra Baja. Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio. El novio de Bodas de Sangre. El novio de Bodas de Sangre. Sí, se llama novio. Crespo. Crespo. El ermitaño Tomás de Tierra Baja. El ermitaño Tomás de Tierra Baja. Poder. Y el padrino. Bueno, también. Vamos a ver cuántas respuestas hay. Lidia, por favor. Han sido 10 respuestas acertadas a 396 pesetas, 3.960 pesetas. Nuestra pareja número uno solo va a multiplicar por 288 pesetas, que haya mucha suerte. Gloria, suerte, tranquilos. Nombres auténticos, reales, de toreros, y ustedes lo que me tienen que decir es su apodo. Por ejemplo, si yo les digo Antonio Chenel, me tienen que decir Antoñete. Un, dos, tres, responde otra vez. Antonio Chenel. Antoñete. Antoñete. Manuel Benítez. El cordobés. El cordobés. Santiago Martín. Elviti. Elviti. Francisco Rivera. Paquirri. Paquirri. Pedro Moya. El niño de la capea. El niño de la capea. Miguel Páez. El cerdo. ¿El cerdo? El cerdo. ¿No era el cerdo? El cerdo. El litri. El cerdo. El cerdo, el cerdo. Bueno, vamos a ver cuántas respuestas acertadas hay. Lidia, por favor. Hay cinco respuestas acertadas a 288 pesetas. 1.440 pesetas. 1.440 pesetas. En realidad, no hay nada decidido porque por 2.160 multiplicó la número 2, la pareja de campeones, pues 3.900 algo. Pero vamos a ver qué pasa con esta respuesta. ¿Loriel? Sí. Lidia de toros. Yo les voy a decir el nombre de unidades de medida y ustedes lo que tienen que decirme es las magnitudes que miden. Por ejemplo, si yo digo el metro, pues mide longitud o distancia. ¿Lo han entendido? Muy bien. Pues un, dos, tres, respondo otra vez. ¿El metro? Longitud. Longitud. ¿El área? ¿Volumen? Qué pena. Qué pena porque si me hubieras dicho área, lo hubiera aceptado extensión o superficie. Es una medida de superficie. Pero si me hubieras dicho área, también lo hubiera aceptado. Pues lo siento porque solo hay una respuesta acertada. No es así, Lidia. Sí, Mayra, solo hay una. Una respuesta acertada a 2.160 pesetas. 2.160 pesetas. Sí, sí, sí. Una vez más, al llegar aquí a esta tercera pregunta, nuestra pareja de campeones ya tiene asegurado el regreso. Aunque solo nos digan el ejemplo, tienen asegurado el regreso. Pero se trata de que ganen más dinero. Así que vamos a ver si contestamos muchas. ¿Varia? Venga, mujer. Yo les voy a decir el nombre de animales. El nombre de un animal. Y ustedes me tienen que decir al continente que pertenece. Continente. No país. Por ejemplo, si yo les digo capra hispánica, pues es Europa. Un, dos, tres, respondo otra vez. Capra hispánica. Europa. Chimpancé. África. La llama. América. El koala. Ocearía. El mapache. América. América. El orangután. África. El orangután es de Asia. Pero bueno, hasta ahí hay bastantes respuestas acertadas. Vamos a ver cuántas. Lidia, por favor. Hay un pequeño botín, Mayra. Y cinco respuestas acertadas a 3.960 pesetas. 19.800 pesetas. Bueno, pues 19.800 pesetas. ¿No sé cuántos ya lleváis el caudado? Las seis semanas de programa. ¿Con esto? ¿Con esto? Con esto, 120. Sí, 120. 120 y algo. Y mira si hubieran tenido esta respuesta la semana pasada que multiplicaban por 32.000. Bueno, pues así todo. La semana que viene, próximo viernes, de nuevo nuestros campeones con nosotros por la séptima semana que van a estar. Sí. Así que les esperamos la semana que viene y a todos ustedes los vemos dentro de unos minutos que pasaremos a la eliminatoria. Ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Dentro de un momento volvemos otra vez. Un, dos, tres. Y antes de comenzar la segunda parte del programa, vamos a conocer quiénes eran los sufridores de la semana que viene. Nos lo dicen Kim y Gloria. Pero antes, quiero advertirles que para concursar el programa con los sufridores, Bimbo lo ha hecho mucho más fácil ahora, ya que en todos los puntos de venta se pueden adquirir pan Bimbo, bocatas, panecillos y bimbollos. Lo que deben hacer es enviarnos las envolturas y los cupones que aparecen en las envolturas al apartado de correos 19.321, Madrid 28080. Que busquen un lápiz de papel, ¿eh? Repito. Apartado de correos 19.321, Madrid 28080. Y piensen que cuantas más cartas se mandan, más posibilidades tendrán de ganar. Y no se olviden de incluir en las envolturas o los cupones de cualquiera de los productos vindos su dirección y así nosotros nos pondremos en contacto con vosotros. Bien, y Mayra, ahora vamos a ver quién viene la semana que viene para sufrir con nosotros. Dori Cañadas, calle Virgen de la Esperanza 61, en Terraza, Barcelona. ¿Vale? Mayra, te dejo con los sufridores. Pues muchas gracias, Kim, y gracias, Gloria. Nuestros sufridores hoy son un matrimonio de Cádiz. Hola, buenas noches. Buenas noches. Son Marí Carmen y Miguel, ¿no? Sí. ¿Cuánto de los dos envió la carta? Ninguno de los dos. ¿Cómo que ninguno de los dos? No, fue un hermano mío que precisamente está sentado ahí en el público. ¿Quién fue? Un hermano mío. ¿Un hermano? ¿Y por qué lo mandó a tu nombre? Pues no sé. ¿Le tendremos que preguntar después? Sí. ¿Qué regalo sufriríais más al perder? Pues mira, a mí me gustaría llevarme un poco de cada. ¿Un poco de cada? Pues nada, ojalá que haya mucha suerte y gracias por estar con nosotros, que no sufran mucho. Bien. Yo voy a explicar en qué consiste la eliminatoria de hoy. Por supuesto, un ramo dedicado al Caribe del siglo XVI, que estaba infectado de piratas. Pues lo que hemos hecho en primer lugar es convertir en piratas a nuestras concursantes, que están ahí arriba en el bergantín. Un bergantín que va a ser abordado por ellos. Y por eso ellos en esta rampa que utilizarían, bueno, pues para lanzar a los enemigos al mar o para el abordaje de los otros, tendrán que ir subiendo. Y partirán de esta base que están aquí como piratas que toman al abordaje. Vamos a presenciar, eso sí, vamos a presenciar una batalla naval. Porque en lo que ellos intentan subir al abordaje por esta rampa, pues ellas tienen que defender su barco en esta batalla naval con nabos llenos de tinta, entre otras cosas. Y bueno, con arena, con lo que puedan ahí para evitar que el otro pirata, que sería su contrincante, suba por esa rampa. El primero que logre llegar arriba del todo será el ganador. ¿Ha quedado claro, Avelino y Tomás? Bueno, pues fuerza, ánimo y esto comienza ya. ¡Venga! Ha sido un abordaje rapidísimo. Ha sido un abordaje rapidísimo el que han hecho, pero está, claro, Cristina no se dio cuenta, pero casi le ayudó más al echar la arena o lo que fuera al rival. Yo les doy aquí a Mariví y a Avelino una carrera del chollo y un chollo y acompañen las chicas para que, bueno, pues se refresquen un poco sobre todo, que son con los que pasaremos a jugar la subasta. Y con Cristina y con Tomás, por supuesto, yo les doy ya una carrera del chollo, un chollo a cada uno y con ellos vamos a jugar precisamente a la carrera del chollo. Hoy la carrera del chollo, madre mía, tiene 125.000 pesetas y se han acumulado, bueno, pues porque dos parejas han logrado llegar al gran chollo y han fallado en cosas como decir el abecedario, que no han podido decirlo, se han saltado letras, o decir quién ganó el campeonato de liga del año pasado, que fue el Athletic de Bilbao, para que después digan que los nervios no influyen. Así que tranquilos, tranquilos, y esperemos que ustedes también logren llegar a ese gran chollo, pero claro, el gran chollo lo tienen que jugar con alguien más, así que yo tiro un chollo ¿Y cómo te llamas? Uri, bueno, pues tú vas a jugar para la carrera del chollo y también a ti te deseamos mucha suerte. Si tú ganaras, ganarías la mitad de 125.000 pesetas. Bueno, y en primer lugar, ¿quién, por favor, nos quieres traer las cartas y el dinero? ¿Quién, por favor, nos quieres traer las cartas y el dinero? ¡Aquí estoy! Mira, ve, vamos a parar, vamos. ¡Ey! ¿Tú ahora? Nos vemos aquí, nos vemos aquí. ¿Y eso lo hacemos para que nadie piense que a lo mejor se han colocado dentro de las cartas de una forma que los números favorezcan a uno u otro? Por eso se barajan aquí. ¿Estamos preparados? Bueno, tranquila, toma, se echaste un poquito más a la derecha con Cristina. Mucha atención y comenzamos. Primera carta para los concursantes. ¡Un cinco! ¡Un cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡La carta! ¡Esto a la primera! Sí, por eso tendríais que dejar de jugar. Aquí no hay dos oportunidades, solo una, así que mucha atención, silencio del público y vamos allá. Es una prueba. Ha de dividir al público en dos mitades. Unos serán lobos y otros asnos. Aullarán y rebuznarán alternativamente durante 15 segundos. ¿Lo han entendido bien? Tenéis que dividir y la mitad del público tiene que rebuznar y la otra tiene que aullar. Aullar, pues el tiempo comienza ya. ¡Mar y aullar! ¡Una, dos y tres! ¡Cuáles son los que se han hecho! 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 1, 2, 3, 4, el saltichollo. De saltichollo al saltichollo. Mira qué suerte. Vamos a ver, para nuestros concursantes. 1, 2, 3, 4, 5, la chancadilla. Como en toda carrera hay tropezones, aquí tendréis que estar una vez y jugar. Pues entonces es público dar dos veces seguidas. Vamos a ver, primera para la chárcel. La chárcel. Aquí también tienes que contestar a la primera, porque si no tendrías que dejar de jugar. Es facilito, una pregunta. ¿Qué actor protagonizó en la película Solo ante el peligro? Muchísimas gracias por haber jugado con nosotros. Gracias. Como si hayan quedado solos, no tienen que esperar ninguna vez, porque ya no tienen nada contra quien jugar, así que adelante. 1, 4, 1, 4. 1, 2, 3, 4, el semáforo. Aquí tenéis que pedir una carta otra vez aquí. Si el número que sale es par, contaréis hacia adelante. Y si es impar, hacia atrás. Y ya os daréis cuenta que Naomi está programada para siempre poner la ficha en el sitio que sea más ventajoso para el concursante. Y el semáforo es menos peligroso que la chárcel, en la cual podrían dejar de jugar. Venga, una carta que sea par esta vez. Venga. 1, 6. 1, 6. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El chanchullo. Del chanchullo al chanchullo. Qué bien. Qué bien, qué avanzada. Ya va muy avanzado, así que vamos a ver si hay un poquito de suerte. 3, 1, 3, 1, 2, 3. El chanchullo. Aquí si hubiera una ficha adelante, cambiarían de posiciones, pero como que no hay ninguna ficha adelante, no pasa nada. Muy bien. Pues otra nueva carta. 1, 2, 1, 2, chanchullo. ¡Ah, qué bien! El chanchullo al chanchullo. ¡Yuh! Cristina y Tomás, con que salga un 4, un 5 o un 6, ya entrarían directamente en un gran chanchullo. Y tendrían, eso sí, que contestar esa pregunta o hacer una prueba. Vamos a ver qué pasa. Y saca una, a ver si hay suerte. ¡Un 5! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! Cristina y Tomás, si contestáis o hacéis suerte, correctamente lo que diga ahora, Lidia, son 125.000 pesetas. Así que, mucha atención, por favor. Lidia, hacerlo bien, por favor, dale. A ver, una pregunta o una prueba. Una pregunta. Venga, por 125.000 pesetas. Atención y tranquilidad. ¿Cuál es el monte más alto de África? ¡Himalaya! ¡No, el Kilimanjaro! ¡Oh, Dios! ¡Qué pena! ¡No, la verdad! ¡Ay, no, la verdad! ¡Ay, qué pena! Bueno, pues nada. ¡Qué pena! ¡Ay, sin tener otra parte! Nuestros regalos para ellos y nuestras gracias para ellos como nosotros. ¡Atención y nuestras gracias! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Y bueno, yo decía ya que el Caribe en el siglo XVI, que es el tema de nuestro programa de hoy, estaba infestado de piratas, piratas que iban al abordaje, como ha hecho Abelino, que atracaban otros barcos, pero también llegaban a los puertos, los saqueaban y se llevaban no solo el botín y los tesoros, sino las mujeres, mujeres que después podían dejar abandonadas en una isla desierta, como le ocurrió a nuestras secretarias. Cielos muy azules y ciclones que te pueden arrasar, tiburones y piratas por demás. ¡Qué delicias del Caribe si no vas! Vienen a montones, lo que encuentran se lo quieren rapiñar. No te dejan ni unos cojos que comer, ni una sopa de tortuga que cenar. Los piratas son muy malos y tienen patas de palo, no tienen educación, beben el ron del porrón. Son borrachos y peleones, roban todos los galeones, no perdonan a franceses, holandeses ni españoles. Sálvenos, échenos un cable, auxílianos, estamos solas. Manten hombres bien dispuestos, marineros muy apuestos, y nosotras prometemos que jamás se aburrirán. Que sean todos muy valientes, con armas hasta los dientes, hagan algo por nosotras porque ya no damos más. Sálvenos, échenos un cable, auxílianos, estamos solas. Sálvenos, échenos un cable, auxílianos y en Europa cuenten todo lo que pasa por aquí y den cuenta su graciosa majestad. Que ya no aguantamos esto, y que habrá que echar el resto, porque no podemos más vivir así. Sálvenos, es un cable, auxílianos, un cable. Muchas gracias. ¡Silencio! 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 ¡Uy! Uy, usted no me mira a cámara, joven, que aquí no estamos dando en un partido de fútbol. No mira a cámara, no mira a cámara. Mi salud en cámara. Buenas noches, señores piratas, pero ¿piratas de dónde? ¿Del Caribe? ¿Del siglo XV, palito, XV, palito, palito? Sí, los 16 y 17. Exactamente. Una época muy terrible, doña Mayrucha, muy terrible. La de haber sido terrible de mí es la vida de los piratas. ¡Ay, eso sí! ¡Hororoso, doña Mayrucha, horroroso! Con decirle a usted cómo sería terrible que en mi primera semana de trabajo perdí 8 centímetros de cintura. La segunda semana perdí 10 centímetros de cintura. ¿Y la tercera semana? Perdí los pantalones, doña Mayrucha. ¿Es usted un buen pirata? Buenísimo, doña Mayrucha. Con decirle que cuando estaba en el paro, el pirata Barba Rojas, que tenía que contratar a otro pirata para solucionar el problema ese intrínseco y hegemónico dentro de la programación de la contratación, nada más, al entrar en una taberna, nada más me vio y automáticamente me echó el ojo encima. ¿Cómo la vio? ¿Eso estuvo bien? Eso estuvo mal, doña Mayrucha, porque cuando me echó el ojo, como era de cristal, me pegó aquí en toda la cocolata. ¿Y qué nos ha traído? Pues le hemos traído aquí una muestra de nuestra valentía, una muestra de nuestro rojo, una muestra de nuestra admiración. ¿Y eso qué es? Una muestra, y como para la muestra basta un potín, aquí dejamos este potín, como la mía, doña Mayrucha. Hay mucha detención, a la uno. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y en otro momento, podemos otra vez. ¡No, no, 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 no. Un poco que trajeron para mí, que trajo el Kim, ahora esta muestra que es un potín, que nos han traído los piratas. Vamos a ver qué podría ser traer. Buenas noches, doña Mayra. Buenas noches, la Francia, pero usted también vestida pirata. Ay, claro que sí, hija mía. Tal y como están las cosas, hay que intentarlo todo. Bueno, ¿y cómo le va? Fatal, doña Mayra, fatal. Se me va muy mal. ¿Fatal? ¿Por qué? Pues, hija mía, porque la primera vez que me contrataron de pirata, como yo soy creyente, dije, ay, ¿a quién podría dar las gracias yo? Para, por la cosa del trabajo que me ha salido, ¿verdad? Y eso es. Eso está muy bien. Ah, lo que está muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿El problema? La vela. ¿Qué vela? La vela, hija mía, que estando en el barco yo cogí una vela y dije, vamos a ver, vamos a ver, a seguir pensando, ¿a quién se la pongo? ¿a quién se la pongo para dar las gracias? Y mira, se me ocurrió Santa Rita, ¿no? Pero luego dije, no, Santa Rita no, porque lo mismo que me da el trabajo, me lo quita. Y entonces pensé, mira, ya está, ya lo tengo. Como estoy en el mar, se la pongo a San Marino. Lo que pasa es que luego me enteré que San Marino es un país, ¿sabe? Hasta que por fin, Mayra. ¿Por fin qué? Por fin, leí un cartel allí en el barco, ¿no? Entonces, sin pensármelo dos veces, entré y encendí la vela. Bueno, ¿pero entré a dónde? A un sitio que ponía Santa Bárbara. ¡Qué cacho de explosión, doña Mayra! ¡Qué pedazo de explosión, vamos! Después del naufragio, yo me acerqué a Nado, al capitán, y le dije, ¿qué, mi capitán? ¿Todo va bien? ¿Todo va bien? ¿O no? ¿Y el capitán qué le dijo? ¿Qué qué me dijo? Solo tres cosas. Pero tres cosas que no podré olvidarlas jamás. ¿Tres cosas? Tres. Le dijo, ¡glú, glú, glú! Y se unió a la vela. Este es el único recuerdo que me quedó del pobre capitán. Bueno, y usted, como los piratas, ¿puso él a acudir a los muelles, las silas, las tablas? Claro, 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 qué remedio, hija mía. Y entre piratas no sabe, se arma cada jaleo. Me lo seguro. Uy, usted que se va a figurar si no es pirata, mujer. No, no, se lo puede figurar. Pero mire, ayer mismo, por ejemplo, estando en la isla de la tortuga, ¿verdad? Pues yo entré en una taberna piratera, que es como un pub de los de aquí, pero a lo bestia. Sí, porque ahí en vez de meterte mano, te meten garfios, ¿sabes? Fíjame así, sí, sí. Fíjese, Mayra, fíjese. Yo entré allí, ¿verdad? Y allí en la barra, así según se entraba a la izquierda, había pues un piratillado, muy camijito, ¿eh? Muy bajito, una cosa, una cosa así más o menos. ¿Sería, verdad? Una cosa así. Sería enano. Pues sería, sí, debía de serlo. Fíjese que yo cuando entré pensé que era Torrebruno. No, pero luego ya me fijé bien y dije, no, no puede ser, no. Torrebruno es mucho más bajito todavía. Fíjame así. Bueno, pues este pequeñito, ¿verdad? El bajito este, estaba ahí apoyado en la barra. Venga, Beberrón, venga, Beberrón. Y a su lado lo ve a Mayra. Dos piratones, mire usted, ¿cómo eran, eh? A esta le gustaron, bueno, era una cosa así alta, con unos bigotazos. Era una cosa, una pinta de animales, de fieras. Pues, ¿qué cree que les dijo el pequeñito, el enanillo, el bajito? ¿Qué les cree a esos dos? ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Les dijo, ¡cobardes, que sois unos cobardes, idiotas! ¿Qué pasa, qué pasa, qué miráis, qué pasa, qué pasa, qué pasa, gallina, que sois una gallina, que sois una gallina, que sois una... Venga, Beberrón, venga, Mayra. Los dos piratones aquellos se contenían a duras penas, ¿sabéis? Y el otro, venga, Beberrón, y venga a meterse con ellos. Hasta que por fin les dijo lo peor. Les dijo... ¿Y sabéis lo que os digo? Y aquí, aquí, el ente de todo el mundo, para que todo el mundo se entre, vuestra madre es una mala mujer. Y ahí empezó la pelea. No, la pelea no, Mayra, la pelea no. No, porque los dos piratones lo agarraron al pequeñajo por los brazos, lo levantaron en vivo, hasta arriba, hasta arriba. Y le dijeron... Bueno, venga, que ya has bebido mucho, papá, vámonos a la... Estas cosas pasan. Pasa, a vosotros, ¿qué os pasa? ¿Estáis bien? Oye, si os traen cadenas, no os pongáis pesaditos, ¿eh? O sea, con eso de... No, yo las cadenas, yo las cadenas, no, no. No, yo quiero las cadenas, yo quiero... No, que a lo mejor revés con la música a otra parte, que bueno, es de la semana pasada. No, pero tranquilos, porque mira, esta semana vais a tener mucha suerte, porque vais a tener la oportunidad de meter la pata hasta cinco veces. ¿Cinco veces? Sí, las cuatro que tienen ellos y esta que dejo yo aquí. ¿Aquí? 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 Tranquilitos, ¿eh? ¿Tranquilitos? Porque todo va bien. ¡Todo va bien! ¡Oh, no! Claro, queridame, vamos, lo que yo no sé, tengo... El Garfio tiene una tarjetita, el Coco tiene otra. Ay, estos piratas, ya me empiezan a engañar. En vez de patrín, lo que hay es un Garfio. Un Garfio que sí tiene tarjetita. Aquí dentro está. Bueno, pues ustedes me dirán cuál empieza a leer. Tiene un poquito de esa. Te le doy un poquito de esta. Sí. Muy bien. Los Garfios servían a los piratas para abordar barcos enemigos y llevarse sus tesoros. Hasta ahí podemos. Tenemos un poquito de todas. Voy a ir a hacer un poquito de todas y ya lo hacemos rapidito. Aquí, este es el Coco. El Coco es una fruta riquísima propia de las tierras caribeñas, que se emplea en la elaboración de diversas confituras. Los cocoteros crecen en los suaves climas tropicales. Vamos a dejar este aquí. Por último, este. Como veis, es la pata de palo. Los piratas que tenían patas de palo, no hay duda de que no andarían bien. Y hasta ahí vuelven. Oye, este coche podría tirar. La pata de palo. También. La pata de palo me suena, no sé, ¿verdad? Este, este. Este, este. ¿Cuál quieren dejar? El Garfio. Vale, el Garfio. Bueno, empezamos, dejando esto. Sí, me gusta que se decida. Bueno, yo hablaba de los Garfios, que servían los piratas para abordar barcos enemigos y llevarse sus tesoros. Pero si hablamos de barcos abordados, debemos reconocer que para abordados, ¡los de la gartera! Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos aquí una vez más en nuestro programa. Pero esto, las mantelerías, es lo que hubieran ganado. Lo que pasa es que hoy nos han traído de la gartera unas prendas muy especiales, que esas no las hubieran ganado. Porque yo digo que son, creo que son prácticamente de museo. Ya que son el origen de las labores de la gartera. ¿No es así? Sí, así es, exactamente. Aquí traemos una serie de prendas, las cuales, como bien has dicho, son el origen de nuestro bordado lagarterano. Y estas, por supuesto, son bordadas por la novia para el novio. Es decir, el origen de los bordados son para el ajuar. Sí, sí, exactamente. Por ejemplo, ¿qué piezas tenéis? Mire, aquí le presento, este es el camisón del novio, que la novia tiene costumbre de bordarle y regalársele la víspera de la boda. Y entonces de aquí nace nuestra labor de la gartera. Aquí, como ve usted, son los deshilos viejos, los ramos antiguos de la gorguera, que era la verdad después, las sombreras y todo es una prenda que yo creo que es rica y linda de ponerse. Luego tiene usted aquí la media para la novia, que es una prenda única, que ya se puede decir que es así, porque no hay quien lo borde. Tiene aquí la camisa, bordada en seda natural, sus puños y su cabezón. Y luego viene, aquí tiene la faldiquera para la novia para guardar el dinero, que tiene el bolsillo. Esta es su enagua. Tiene usted aquí la gorguera, que esta es la prenda más rica y más antigua que conservamos con tres siglos. ¿Cuántos? ¿Tres siglos? ¿Trescientos años? Y tiene pues el bordado de los tejidillos, como busque el revés, como el derecho. Y esta es una prenda de las más ricas y de más valor. ¿Cuánto se podría tardar en bordar hoy en día una pieza así? Pues mire, como se hace rato seguido la labor, no puede pasar el año en ella. ¿El año? El año. Y luego tiene usted aquí un paño de manos, que también es costumbre ponerlo en las puertas de la sala y de la habitación, para colgarlos, como un detalle de limpiarse las manos o cuando hay un baustizo. Y tiene usted aquí el calzoncillo, que creo que es digno de verse, el del novia. ¿Hasta los calzoncillos lo bordaban? Es un regalo que la novia lo borda para que el día de la boda que lo estrene y lo celebre en todo momento. Bueno, pero para abordar todo eso con el tiempo que lleva, ¿a qué edad empieza la confección a su acuerdo? Pues yo, mire, en aquella época no vivía, pero yo me hago la idea que para hacer esto, pues con sus 16 años, cuando empieza el amor y cuando empieza la ilusión. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado de nuevo con nosotros. Gracias a usted. Aquí está bien, se acerca aquí. ¿Me quieres dar algo? A ver, ven. ¿Qué es? Hola. Hola. En nombre de todo el pueblo lagarterano le traigo como objeto este pergamino. Este pergamino, vamos a ver qué dice. Que el pueblo lagarterano agradece a Televisión Española el haber sido invitado cinco veces al programa 1, 2, 3. Pues muchísimas gracias. Y en nombre de todos, el pueblo lagarterano. Muchas gracias. Eso es lo que han perdido. Pero, 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 estas mantelerías de lagartera las podrían haber estrenado en un apartamento en Almería que también acabó de perder. Por favor, Loria, llévate también esto. Lo han dejado aquí. Muchas gracias. Así que, yo, ¿están sufriendo mucho los sufridores? Un poquito. Está bien, está bien. Quedan todavía regalos, ¿eh? Seguimos teniendo aquí la pata de palo que nos trajo Beatriz, que nos dijo que hoy podéis meter la pata cinco veces, con las cuatro y esta. Deja de saludar que no estáis en un campo de fútbol. Me parece, me temo que en este programa va a haber un exceso de piratas. No somos piratas, somos filibusteros. El embustero lo se actúe, ¿eh? Pero, ¿y esta vez qué vienen a hacer por aquí? Es que nos han dicho que vengamos, que estaba la marea baja. No, la Mayra que está abajo. ¿Tienen problemas? Muchos. Sobre todo una vez que tuvimos un tufón. Un tifón. Oh, tufón. Era el mar muerto. ¿No te acuerdas del tufón que hacía ahí? Este lo ha pasado muy mal. ¿Dónde? Una vez que naufragué en el Caribe y me tragué un buche de agua. Si lo pasó mal, por eso era un buche de agua. Es que un buche de este... Además, piense que era del Caribe y el agua era de Caribaña. ¿Y este tuvo algún mal momento? Este que va. Este es un enchufado. Siempre navega por el océano Pacífico. ¿Y qué es lo más importante a la hora de asaltar un barco? Hay que asustar a los contrarios. Por eso llevamos a Paco. ¿Y cómo los asustan? No me extraña que los asusten, no. Más los asustaba Colón. Como iba con las calaveras... ¡Caravelas, idiota! Y encima eran idiotas. ¡Caravelas, idiota! Pero, pero, ¿y ustedes nunca lo pasaron bien? Bueno, yo con el Golfo de Vizcaya. No. ¿Será en el Golfo de Vizcaya? No, señor. Con un amigo mío que era muy Golfo de Bilbao, lo pasé con él, pero, ¿verdad? ¿Y cuál es el tipo de barco que ustedes prefieren asaltar? Yo, un carreguero. Yo, el barco de Santander, el barco de Bilbao, la compañía. ¡Esos son bancos! No, señor. Los bancos son donde están los patrulleros marroquíes. Le vamos a dejar, como recuerdo, un doble parche inventado y patentado por este. ¿Un doble parche? Mire, si se baja este lado, vigilamos a Vabor. Si se baja este otro, vigilamos a Estribor. ¿Y si se bajan los dos? Eso no, porque te pegas un guarrazo de... No, 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 no digas eso, que te puede oír nuestro capitán y sabes que es el barra. Ah, es verdad. Nuestro capitán es el capitán más fino y más elegante que hay en todos los capitanes piratas. ¿El más elegante? Es un capitán de corbata. ¡De corbeta! Y no sigas. Vale, luego seguiremos. ¿Fuero? ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡En algún momento volvemos otra vez! ¡Vamos! Vamos a ver qué ponen aquí. Otro objeto típico de los piratas es este, los parches en los ojos. Les advertimos que aunque tengan perfectamente bien los dos ojos, un parche siempre puede serles útil. Y hasta ahí voy a doler. Casi nada, baja. Decide tú. ¿Estás empeñado con el palo este? Igual es peor el palo. Es que cuatro patas y otras cinco. Cuatro ruedas y nada, repuesto. ¿Tú crees que puede ser un coche? Pienso. ¿Y esto también? ¿Un parche? O esto también. Pues el meter la pata. Igual es el coco. Igual es el coco. No, el coco. ¿Dejamos el coco? ¿Dejamos el coco? El coco, sí. Dejamos el coco. El coco es una fruta riquísima propia de las tierras caribeñas que se emplea en la elaboración de diversas confituras. Los cocoteros crecen en los suaves climas tropicales. Sigo. Sí, sí, sí. Pero el coco también se emplea para asustar a los niños. Lo mismo que los niños se emplean para asustar a los mayores, lo que acaban de perder. Arriba, chicas, caretas como estas. Un coco y una tajarita. Bueno, pues no está tan mal. Han perdido un apartamento y se han perdido estas caretas. Ahora lo que vamos a hacer es una pausa para la publicidad y volvemos en unos minutos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Dentro de un momento volvemos otra vez. Ya estamos de vuelta y antes de continuar con la subasta vamos a recordar lo que tenemos. La pata de palo que nos dejó Gafancia y aquí este doble parche que nos trajeron los piratas también. Vamos a ver. ¡Buenas noches, señora! Buenas noches, ¿ustedes? Altísima, majestuosamente alta. Perdóname, pero yo no veo a usted más bien bajita. Besonada, monada, majestuosamente alta. ¿Y debe darme el tratamiento de majestad o alteza? ¿Acaso usted es reina? Ah, ¿usted ha visto Rocky I y Rocky II? Sí. ¿Superman I y Superman II? También. Ah, pues la primera versión siempre es la buena. La verdad es que no sé qué es lo que tiene que ver con eso. Bueno, pues que la actual reina de Inglaterra es Isabel II y yo soy la versión buena, Isabel I. Ah, Isabel I. Claro. ¿Y usted qué tiene que ver con los piratas? Ay, muchísimo. ¿Usted no ha oído hablar un pirata que se llamaba Francis Drake? Sí. Bueno, pues yo, además de darle un título nobiliario, le di permiso para que asaltara barcos españoles. Esa barbaridad solo pudo ocurrir en el siglo XVI. Pues, hija, si en lugar de galeones ingleses pone usted patrulleras marroquíes, no veo la diferencia con el siglo XX. Entonces, usted protegía a los piratas. Oh, hija, y qué piratas. Recuerdo uno, Sir John Seldon. Era un pirata tan pirata que en lugar de una pata de palo tenía dos. Y caminaba bien. ¡Oh, pa, 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 regulartillo! Bueno, sí, una vez tuve un pequeño contratiempo. En una gran batalla, un cañonazo le partió las dos patas de palo. Y él gritaba, que me las han partido las dos, que me las han partido las dos. Y lo que siento es que me han partido la abuela. Pero no dijo que tenía dos patas de palo. ¿De qué se quejaba? De que tenía una abuela que era de caoba. La verdad, nunca se puso que en esta de las patas de palo abría categorías. Ah, sí, sí. Hay madera de nogal, madera de caoba, madera de cetro. ¿Será de cetro? No, no, de cetro. Porque esto también es de madera. Muchachas, nos alabamos. Un momento, eso lo dice el asurtado. Un momento, no me confunda. Nosotras somos inglesas y nos alabamos. Miren, cómo me alabo. Alabémosnos. ¡Qué gran país, Inglaterra! Sí, majestad. ¡Qué grandes marinos tenemos! Sí, majestad. ¡Qué guapas sois! Sí, majestad. Se lo han creído. Sí, majestad. Y vamos a ver un poco qué dice esta tarjetita. Para propio provecho, Inglaterra concedía patente de corso a famosos piratas, como en el caso de Sir Francis Drake. Drake se hizo famoso por dos cosas. La temible artillería de sus naves y los tesoros que conquistó. No me gustan los tesoros. Tampoco, me gusta esto. Lo dejamos. Francis Drake se hizo famoso por dos cosas. La temible artillería de sus naves y los tesoros que conquistó. ¿Sigo? Sí, sí, sí. Hablando de artillería, para que puedan hacer tanto ruido como los cañones de Sir Francis Drake acaban de perder. ¡Arriba, chicas, todas estas tracas y petardos! ¡Arriba, chicas, todas estas tracas y petardos! ¡Arriba, chicas, todas estas tracas y petardos! Había quedado con el petardos. Pero, para que hubieran podido navegar más cómodos que cualquier pirata, también han perdido este barco. ¡Arriba, chicas, todas estas tracas y petardos! 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 ¡Arriba, chicas, todas estas tracas! ¡Arriba, chicas, todas estas tracas y petardos! 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 de esas donde se reúnen los piratas a tomar ron. Yo entré tan fino, tan distinguido, con mis perfumes, mis esencias, huelen. ¡Ay, cómo ha olido! Y entré tan suave, perfumado como siempre, allí había un olor a petróleo, por eso huelen a petróleo. Y voy al que había allí en el mostrador y le digo, ponme un ron. Y me dijo, aquí nada más servimos a piratas machos. ¡Ay, qué más macho! Me fui a la calle y me disfracé de pirata, pero de pirata. Con una pata de palo, con un diente, aquí un diente grande, de estos de ballena que impresionan, impresionan mucho. Un ojo aquí que le puse de apago en un parche, un sombrero más vulgar todavía que este, iba yo horrorosamente vestido, muy pirata, y practicando una voz muy macha. Y entonces digo, ponme un ron. Me mira y me dice, aquí servimos a piratas machos. Salí a la calle y digo, ¿cómo me la habrá notado? Le miré en un espejo y digo, ¡ay, si se me ha olvidado el bolso! ¡Ay, si se me ha olvidado el bolso! ¡Cállate lengua! Pues yo no me río, porque me veo con un disgusto de miedo. Porque en el cisne rosa todo es delicado, limpieza. Y ahí va mi amigo Moncho. Y a él le gusta mucho lavarse los pies con agua y sal, pero claro, a bordo, a bordo no. Y yo le dije, pues, ¿por qué no los ves en el agua del mar, que tiene agua y sal? ¡Ay, buena idea! Y amigo Moncho, con una cuerda se deslizó. Y estaba como con un trapecio, ¿verdad? Porque con las olas, él con los pies en el agua. Yo miraba desde arriba. ¡Ay, Moncho! Un moncho tan delicado, con los pies, un 38, un pie de juguete. Cuando de pronto, un tiburón que estaba al acecho, de cuajo se le comió un pie. ¡Ay! Yo que lo veo, me quedo mirando al tiburón como se lo comía y digo, ¡te querrás que has hecho una gracia, ¿no? Reídos, reídos, pero se le ha quedado el pie como a Junta Quintena. Bueno, como no queremos molestar, chicos, cara de despedida. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Dentro de un momento ponemos otra vez! ¡Ah! ¡Uh! 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 Aquí tenemos el lorito, que nos han dejado, que tiene la tarjetita. Aquí está. Cuando nos imaginamos la figura de un pirata, pensamos en garfios, patas de palo, en parches en los ojos, y a veces también en un loro sobre el hombro. Es lógico, ya que el loro es un simpático pájaro caribeño que vuela libre por aquellas islas. Ya está ahí, ¿por qué? Dejamos el loro. A mí no me gustan los pájaros. ¿Te sientes gustar el loro? Sí, me gustan los pájaros. Bueno. Vamos a estar. Sí, sí, sí. Yo sé que es un simpático pájaro caribeño que vuela libre por aquellas islas. Hablando de loros. Recordemos que los loros aprenden nuestro idioma. Pero como ustedes ya saben de castellano, acaban de perder un curso completo de idiomas para que hubieran aprendido el búlgaro. Vamos a tirar la calcetita por aquel lado. Y vamos a ver, tenemos la pata de palo y aquí los parches. Ojalá que no pase como los de la cadena. ¿Qué es lo que hacemos? La soldada, la vida. ¿Y eso? ¡Ay, Mayra! ¿Eso qué es? ¡Ay, ay! ¿Eso no fue tan extraño? Yo no sé qué es eso con el niño de mi vida. No, pero ¿qué es eso que sí huele solo y es extraño? ¡Ay, yo no sé, no sé! Pero traigo esto, ¿vale? ¡Ay, Dios mío! Toma, toma, toma. Gracias. ¿Ahora qué hacemos? Nada. ¡Ay, ay! Lo que dice a nuestra querida Mayra con el amor de sus piratas. ¿Qué será esto? Una carta. Queridísima Mayra, teníamos pensado presentarnos otra vez ante ti, pero estando navegando por el norte del Caribe en el Triángulo de las Bermudas, de repente hicimos pum y desaparecimos. Un beso a tus piratas. Posdata. Desde las Bermudas te adjuntamos tarjetita para los concursantes. Aquí está. Vamos a ver qué dice. Mucho se ha hablado sobre el misterioso y trágico Triángulo de las Bermudas, donde se ha comprobado que desaparecen y aparecen barcos, aviones, personas y todo tipo de objetos que penetran en ese extraño triángulo. Lo has puesto muy difícil ahora. ¿Te escuchen de los ojos aquí? ¿Cuál deja? ¿Esa, esa? ¿Cuál deja? ¿Este, este? ¿Este? Sí. ¿El triángulo? El triángulo. Vale. Me gustaría llevarse un coche, ¿no? Sí, sí, sí. Ya lo sé viendo. Espera. Sí, sí, el triángulo. Yo sé que en el Triángulo de las Bermudas, pues, se ha comprobado que desaparecen y aparecen barcos, aviones, personas y todo tipo de objetos que penetran en ese extraño triángulo. Hablando de desaparecer trágicamente, que desaparezca de ustedes toda esperanza, ya que les hubiera correspondido ¡El Antichollo! Guárdame la carta de mis piratas y echa un abrazo. Bueno, y tenemos esta pata y esto, y para tener un tercer regalo, vamos a volver al decorado, donde podremos comprobar que si las chicas empezaron en la subasta como víctimas en una isla desierta, se han pasado al otro bando y se nos han convertido en piratas. Un buen pirata tiene que robarte del acordaje, nunca de olvidarse Un buen pirata no puede apiegarse Con el viento a su favor, con el viento a su favor navegando no hay nadie mejor Buen pirata es, buen pirata es aquel que roba más Soy un pirata de pata de palo Pero de todos yo soy el más malo Somos piratas que nos perdonamos Un buen pirata es, buen pirata es aquel que roba más Somos piratas muy feroces Y quien lo dude, la espada sentirá Un buen pirata ha de emborracharse El enemigo nunca debe apiegarse Con gran estucia todo debe llevarse Con el viento a su favor, con el viento a su favor Tirateando siempre irá mejor Buen pirata es, buen pirata es, buen pirata es aquel que roba más Buen pirata es, buen pirata es aquel que roba más que los demás Un gran tesoro, siempre hay que enterrarlo Muy escondido el plano hay que guardarlo Y nunca nadie ha de revelarlo más Si aparece algún traidor, si aparece algún traidor Los vemos del palo mayor Buen pirata es, buen pirata es, buen pirata es aquel que roba más Buen pirata es, buen pirata es el que roba más que los demás Somos piratas muy feroces Y quien lo dude, la espada sentirá Un buen pirata no puede casarse De las mujeres nunca hay que fiarse Solo su espada tiene que confiarse Con el viento a su favor, con el viento a su favor Tirateando siempre irá mejor Buen pirata es, buen pirata es, buen pirata es aquel que roba más Buen pirata es, buen pirata es aquel que roba más que los demás ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas gracias Y tenemos esto que nos han traído las chicas del botín de los piratas El parche y la pata de palo Y un poquito de aquel En las historias de piratas son célebres los cofres de tesoros y las batallas navales Un triunfo en esas batallas llenaba de oro al vencedor Y a ustedes puede sucederles algo parecido Se trata de un juego Y lo que sí les puedo decir es que se trata de un muy buen juego Con mucho dinero, muy fácil de ganar Y yo no miento Y estamos en los tres regalos finales Y ahora hay que dejar dos y quedarse con uno ¿Nos puedes leer un poquito lo del parche? A ver si... Vamos a ver que te puedo recordar Otro objeto típico de los piratas es este Los parches en los ojos Y les advertimos que aunque tengan perfectamente bien los dos ojos Un parche siempre puede serle su Esto es una y ya antes de que te lo pidas Le metamos la pata Los piratas que tenían patas de palo No hay duda de que no andarían bien Ya está hipodónico Y ahora hay que dejar dos y quedarse con uno Tenemos el juego Y es un buen juego Eso lo puedo garantizar Pero ustedes tienen que decidir si lo quieren jugar o no Pero es un buen juego Tenemos la pata de palo Y esto ya hay que dejar dos y ya quedarse con uno Le tienen que decir ya lo que no quieren Yo lo quedaría con esto ¿Dejamos el juego del parche? Sí, venga, el juego del parche ¿Lo han tenido desde el principio? Sí, sí Ya, sí, nos vamos hasta el final ¿Quién con esto? Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, esta Se queda con esto Seguro ¿No quieren el juego? El juego no El juego no lo quieren Y el parche tampoco Y no quieren este El juego te puedo decir que era muy, muy fácil Y que hubieran podido ganar hasta un millón trescientos cincuenta mil pesetas Y por lo bajo Por lo bajo yo calculo que las setecientas cincuenta mil Fácilmente Porque un juego es facilísimo Pero como no lo jugamos yo lo retiro Vamos a ver, una de las chicas, por favor, Mariluz Llévate luego, lo guardamos para otro día Para alguien que lo quiera Y ahora tenemos Esto que es lo que se quedan Y esto que es lo que no quieren Y yo les ofrezco ahora cien mil pesetas Y no abrimos nada Y no abrimos nada No abrimos nada No No, eh Es que no la pones difícil, eh Que no No, no, no Nada, nada Que no, no Esca Ciento cincuenta mil pesetas No Que no Doscientas mil pesetas Que no Vale más una pata de pata No, vale más Que no, que no, que no Vale más una pata Doscientos cincuenta mil pesetas Que no No, 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 no La pata Trescientas mil pesetas Que no, que no, que no, que no, que no, que no Vale más ¿Tú qué crees que hay, Mariluz, que te gusta tanto? ¿Tú qué piensas que haya la pata de palo? Pues un coche o un palo muy gordo ¿Seguro? O lo uno o lo otro Puede que haya un coche y puede que haya un palo muy gordo ¿Trescientas mil pesetas no quieren? No No Trescientas mil pesetas Ahí Ahí Al principio le gustaba Belino Después no le gustaba Mariby Después le gusta Mariby Qué lío, ¿no? ¡Trescientas cincuenta mil pesetas! No, no No, no Es que no se hace igual, eh Claro, claro No, no Yo la semana pasada ofrecí hasta cuatrocientas mil pesetas Pues hoy ofrezco hasta cuatrocientas mil pesetas también Por favor Dije que venga Venga Estoy 10 Sí No 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 Venga Machu Dije no Que no Oye, hay veces que en lo malo es lo bueno y en lo bueno lo malo pero otras veces... ¡Ay, tío, tonta! Por favor... Las 400, Ábel, ¿eh? Las 400, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Va, va, va, va! ¡No, las 400! Ahora hay que decidirse. No, no, no... ¡Que son 400 mil pesetas! ¡Que son 400! Te deja a ti, te deja a ti. Lo que quieras. Que es que no sabemos lo que hay. A mí me da igual, ¿eh? ¿Linero? No... ¿Qué quieren? Yo quiero las 400 mil pesetas. ¿Se quieren con las 400 mil pesetas? ¡No! 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 No podemos estar, ella, en la tal novena tiempo. ¡Ay, qué difícil! Las 400 mil pesetas. 400 mil pesetas. ¡Abelino, Abelín, la última! ¡Abelino! ¡Abelino, la última, la última, la última, la última! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Nos vamos a borrar un poquito de silencio, porque si no, vamos a estar aquí hasta las navidades! Ahora me lo tienes que decir... ¿Con qué se quedan? Aquí. Con las 400. Con las 400. ¡Aaah! ¡Mil pesetas! ¡Ah! ¡Sí! ¡No, pues yo voy a leer! Ya tienen las 400 mil pesetas seguro. Las 400. Vamos a leer en primer lugar, vamos a leer en primer lugar lo que había en el parche. Yo les decía que aunque tengan perfectamente bien los dos ojos, un parche siempre puede serles útil, serles útil para tratar de componer lo que han perdido. ¡Todos estos viejos neumáticos! ¡No! 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 andarían bien los piratas con patas de palo no andarían bien y bueno yo les recuerdo que no siempre hay coche es decir a veces no pero en este caso si no había muchísimas cosas y yo creo que dentro de todo aquí había un coche y había algo muy bueno como era este coche y había algo muy malo como eran los neumáticos ante la duda 400 mil pesetas no está nada mal y 400 mil pesetas para los sufridores también no por la alegría de estos cuatrocientas mil y cuatrocientas mil pesetas le decimos a tenerles el 1 3 no O si no, alguien te hará callar Con un programa de ilusión cantado Que un actualero pueda pasar Y yo solo vivo como vagina O si no, alguien te hará callar Y no se olvide que siempre un día Yo con mis pedos volví a estar Y ahora las ganas y me permuñan O si no, alguien te hará callar Y no disculpas por los errores Que ha convertido quien yo desee Y digo adiós porque en este instante Ya se ha acabado Ya finaliza Ha terminado el dos Tres Y ya se ha acabado el dos Y ya se ha acabado el dos Tres Y ya se ha acabado el dos Gracias. 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 Gracias.